Después de la determinación del nuevo comité organizador de torneo de fútbol de los barrios surorientales, se ha definido la fecha del 19 de agosto para la apertura oficial de la versión 2018 del evento más importante en el fútbol aficionado en nuestro medio. Ya se entregó la información, la programación, ya pues el comité que se eligió para la versión del 2018 ya está trabajando en lo que es la inauguración del evento como tal, en concentración Estadio Lorenzo de Aldana el día 19 de agosto, 9 de la mañana, gracias al señor director de la Oficina de Recreación y Deportes de Bastos Deportes, hay una muy buena premiación para las mejores delegaciones que asistan a la inauguración de este magno evento y esperamos la asistencia del público en general. El arranque de las actividades estará a cargo con las categorías menores, de igual manera también la libre y veteranos, la cual abrirá la parte competitiva en el sector del barrio Lorenzo de nuestra capital. Normalmente año a año se cuenta con la participación de un número aproximado de 3 mil deportistas, en las diferentes categorías, escolar, pre-infantil, infantil, juvenil, libre y veteranos. Como siempre, Olmedo vamos a arrancar con la categoría libre y veterano y posteriormente le daremos toda la importancia del caso que se merecen las categorías infantiles. Desde ya, los coordinadores del nuevo comité y el apoyo directo del Ente Deportivo Municipal entregarán importantes estímulos a los equipos que luzcan en la inauguración oficial de este certamen futbolístico el próximo 19 de agosto.